Y lo vamos a lograr Lista 2 Misarias consejas Estamos saliendo A recuperar lo que perdimos Y buscar lo que soñamos Modificar el código de ordenamiento urbano Para un desarrollo justo y equilibrado Impulsar una ordenanza de precios transparentes Para que los hipermercados No se rían de la gente Distribución y transporte No puede ser que la comida venga con pasaporte Veo muchos haters por ahí Tirando sal Porque saben que conmigo Su curro se va a acabar Vos sabés perfectamente Quienes son los que dicen que no podemos Los que nos endeudaron Los que nos empobrecieron Son los mismos que sin pandemia No pudieron No pudieron No pudieron Es tiempo de soñar Es tiempo de crecer Es tiempo de vivir la vida que queremos Lista 2 Misarias consejas Adiós